¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traigo este juego que se llama South Park The Stick of Truth Créanme que me considero uno de los más grandes fans de South Park Así que vamos a jugar esto, trataré de ir traduciendo si es que no tiene subtítulos Este juego ya lo pueden encontrar en Steam y lo voy a intentar subir lo antes posible Para que ustedes lo disfruten Porque está del 1, South Park, South Park Venga, a ver veamos, a menudo existen formas de aprovechar no sé qué, vale Ahí vimos a Terence y Phillip Robert T. Pooner presenta a Pooner Picture Production o algo así En lo más profundo de Saron, los humanos del castillo Koopa se fanan por sobrevivir a los ataques de los pérfidos del Fodo No sé, y hay un noble rey A quien se le conoce como el Gran Mago El Carman En la años dura la guerra Pero siguen llegando los orcos, la reliquia más valiosa de los humanos La barbe de la verdad Vaya que se han tardado en sacar este juego Se la llevan, se la llevan Bien, South Park La vara de la verdad Así es Estoy ansioso, estoy ansioso A ver, vamos a Aclarar al personaje Vamos a hacernos más o menos como yo No, sí, soy como de este tipo ¿Qué? ¿Spray Tain? ¿Esto qué? No sé, pero soy de este tipo Siguiente Mi tipo de pelo Ustedes cómo me ven Yo creo que sería algo así Sí, o cómo ven No, más bien sería, creo que No ¿Cómo subo? Ah, ya, ya, ya Ah, ya, bien, bien, bien Ok, creo que soy algo como Como este ¿Así de negrillo? No Como este Ese soy yo Soy Kreg Soy Kreg A ver, siguiente Siguiente ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? ¿Así? ¿Con suetercito? No, usualmente uso sudaderas Así que Y casualmente traigo una sudadera gris Así que vamos a Vamos a A brocharla Para que Para que vean que soy yo Está en el mismo momento En el que se mueva ¿Esta? No, ahí está Vamos a hacer lo mismo A ver, ¿qué otra ¿Qué otra ropa hay? Nos llevamos Esa Sí, esa Esa está bien Esa está bien Vamos Secundario A ver ¿Qué? Ah, es el color De los pantalones Vale, me los llevo Azules Porque de ese color Los traigo ahora Azules de este tono Siguiente El maquillaje ¿Moletón? No No ¿Pecas? No, no soy pecoso Pero sí soy yo Gerudo ¿Soy yo Gerudo? Ah, soy yo Gerudo Pero sí tengo un lunar Eso sí lo tengo Aquí está Así que vamos a llevárnosla Con el lunar Siguiente Gafas No uso gafas No uso gafas Pero ¿Cómo me veré con estas gafas? Mal Vámonos Mejor Y siguiente Completar Puedes infligir sangrado Varias veces Sobre un mismo objetivo Multiplicando el daño ¿Quién sabe qué? South Park Estamos aquí en el pueblo De South Park Veamos ¿De qué va todo esto? Este jueguillo Que llevo años Esperándolo Vendida Dice Cuatro Habitaciones Dos baños Ah Llego 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 a mudarme Bueno, creo que eso es todo Hemos hecho, chico Nosotros realmente Nos movimos Es un nuevo Comienzo ¿Cómo? Las cosas finalmente van a ser buenas ¿Te crees que Se va a ser mejor Se supone que Estos son mis papás No se van a buscar Aquí Solo tenemos que asegurar Que no le atraiga Atención Vamos 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 a ver Como está Haciendo Vamos a ver ¿Han? ¿Estás vestido? Hey, chico ¿Cómo te gusta Tu nuevo habitación? A ver Ese soy yo Sé que es un gran Cambio para todos Pero Haciendo ¿Recuerdas Que nos mudamos A este tranquilo Pueblecito De montaña? Sí ¿Por qué no lo recuerdo? No me está latiendo Nada Esto de que No sé Qué rayos O por qué Estoy aquí Mudado Pero o sea Tengo Tengo las mismas cintitas Tengo las mismas cintitas A ver Nueva misión El niño nuevo de la ciudad Utiliza W A S Y D Para moverte Por la habitación Genial A ver Dice Encuentra algunos niños Con los que jugar Para abrir puertas Y contenedores O activar objetos Colócate enfrente de ellos Y pulsa espacio Ok Ese es mi inventario Vale Aquí puedo No A ver Vamos a abrir acá ¿Se puede? ¿Puedo interactuar? No Tampoco no puedo interactuar Pero tengo un ratón Hay un agujero de ratón ahí Soy Antauri El niño nuevo de la ciudad Hola Hola pez Se acaba de morir mi pez Miren UPS Veamos Salimos Ropa Juguetes ¿Eso se podrá abrir? Sí Bien ¿Qué es esto? Una mochila Dinero Vale Coger Y Creo que me he traído todo ¿Tengo inventario? Sí, sí tengo inventario Con amo de baseball Basura Dice Pelo Gafas Maquillaje Vello facial Manos Cuerpo Cabeza Arma Distancia Arma Cuerpo Ok Vamos a salir De aquí ¿Cómo salgo? Cerrar Vale Creo que las puertas Las puertas que tienen perilla amarillas son las que se pueden abrir Está cerrada No dice nada A ver aquí El baño Ok Vamos a tomarlo todo Vale Y creo que me puedo poner Me puedo equipar Esa tubería O no No Tubería exidiada Ya te tocaba ponerte la vacuna del tétanos de todas formas Oh Dios Esponja vieja Un paraíso para los microbios Bueno Me lo llevaré Supongo que de algo sirve Dinero Coger todo Vámonos de aquí Ah puedo bajarle al baño Creo eh Ah puedo hacer caquita Caga caga Con ese Con ese Ah No Nada más Nada más me pedorrí Eh Ja 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 Venga 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 con ese Con ese Con ese Venga caga 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 Ya ¿Qué? Ah A ver venga Venga más rápido Si Salió Bien Sale Pepita de mierda Coger todo Vale Ja 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 No sé para qué rayos ha funcionado eso Pero bueno a ver Vamos a darnos una ducha Me ducho Me ducho Con la ropa Así no me importa Y con la puerta abierta Vale 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 Cerramos el agua Ya me duché Ya me duché porque A ver ¿Qué? Ja 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 Líder hecho es para los pedos Esto es genial Vale ¿Cómo salgo? A ver Cerramos esto No No se puede ¿Por dónde salgo Dios? ¿Por acá? No Dios no se Ah bien Por aquí Bien Vamos Tirémonos un pedo Eso Otro pedo Traigo un pedo atrapado A ver Otro Este juego Se las lleva todas Vamos a entrar aquí A ver qué hay Vamos a esta mamá Esta mamá Esta mamá Y puedo interactuar con ella Ok 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 Voy por afuera Ya Deja de joder Wow Wow O sea si yo me tiro pedos Van a Van a A reaccionar Vamos a interactuar con este hombre Come on son Get out there Make friends Ok Estoy intentando comunicar Claro Me intento comunicar Ok 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 ya voy para afuera Te han encargado una misión Pulsa J para abrir el registro de misiones Ok Dice sal afuera Y encuentro algún niño Del que hacerte amigo Vale Un muñeco de nieve Nada Pero aquí hay unos troncos Supongo que estos objetos Quiero revisar bien Porque estos objetos Creo que Puede ser que sean útiles Aquí no hay nada Nada Bien Ah pero puedo subir Puedo subir Claro 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 es South Park Y por aquí se puede hacer todo Aquí hay una caja Bien Peluca de surfero Coger todo Vale Vámonos Sale Ahí dejamos la cochila Abierta Me tiraron pedo en ellos Ya pues ya llegué A ver Sale 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 Gracias kid No me acuerdo Botters Oye Carmen Bien Si Seré tu amigo Botters Que voz tendría Si estuviera en South Park O diría Hola Soy Scott Y tengo diabetes Cceo y tengo diabetes A ver Dice Haz clic en la pestaña Colecciones en la página de inicio Para ver todos los amigos Que has hecho Botters Hey chicos Hay un niño nuevo Jugando con nosotros Y él y yo somos amigos Así nadie se mete con él Ok ya tengo un amigo Y tengo Vale Ah no Valgo yo 644 9 años Hola Soy Scott Más que tengo diabetes Y cceo Ok bueno Ya tengo Pepita de mierda Lanza este truño A tus enemigos Y asquealos Ok Como me lo pongo No se puede Peluca de surfero Eso si me lo puedo poner Pero no lo quiero Quitar bien Ajá Sale Eh Supongo que esos objetos Sirven de algo Colecciones Aquí están Ah Chimpocomón Hay colección de Chimpocomón Genial Misión Chimpocomón Tengo que coleccionar A todos los Chimpocomons Aquí hay un Chimpocomón Ok 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 Pero primero Quiero ir por ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Eh Si Quiero Quiero este Chimpocomón Yo sabía que podía recoger A ese Chimpocomón Pero ¿Cómo ¿Cómo lo recojo? No sé ¿X? ¿C? Espacio Brincar Quiero a mi Chimpocomón ¿Cómo lo agarro? Bueno no importa Ya vámonos Si quieres correr En vez de andar Mantendo Shift Ok Vale ya llegamos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Es Carman Todo enimiento Fue previcho Por la mobiliaria Les voy a enseñar A su reino Dice Para completar Una misión Ya no me dejo Leir Bueno A ver, veamos, 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 veamos Vamos a coger todo Dinero perilla de Carmen malo Vale La llave del garaje de Carmen La tele, se la pagamos a la jefa, como no Bueno, se la prendemos A todo el mundo ni le interesa, está en el celular